Llevas años enredada en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza Y no puedo más, no puedo más Debería estar cansada de tus manos, de tu pelo, de tus rarezas Pero quiero más, yo quiero más No puedo vivir sin ti, no hay manera No puedo estar sin ti, no hay manera No puedo vivir sin ti, no hay manera No puedo vivir sin ti, no hay manera Traspasado la frontera, eres la reina Siempre reinarás, siempre reinarás No puedo vivir sin ti, no hay manera No puedo estar sin ti, no hay manera No puedo vivir sin ti, no hay manera No puedo estar sin ti, no hay manera No puedo vivir sin ti, no hay manera No puedo vivir sin ti, no hay manera